hola chuladas cómo están les saluda su amiga ari en este vídeo les voy a enseñar bueno en este tutorial chicas les voy a enseñar cómo yo aprendí a hacer los moños boutique solamente vamos a hacer este moño fácil y divertido bueno vamos a empezar aquí tengo yo mi listón vamos a cortar dos tiras de listón aquí está el de abajo es listón plain y el otro es de carácter de my little pony vamos a cortar lista medida dos tiras iguales de 22 inches 22.5 inches de largo en centímetros ya saben que no manejo centímetros no sabría decirles este pero bueno vamos a doblar a la mitad estos 22.5 inches que cortamos del listón doble largo vamos a doblar la mitad y con nuestro encendedor vamos a a quemarle un poquito no vamos a quemarle sino que vamos a marcar las líneas vamos otra vez a doblar a la mitad esta vez no vamos a llegar hasta el extremo de la punta aquí sino que vamos a dejar un poquito como un inch no menos menos de 1 inch de como punto 5 medio media pulgada entonces vamos a hablar la mitad igualmente vamos a marcar las líneas pasando un poco el encendedor y dándonos apretoncitos así para marcar nuestras líneas esta parte que dejamos aquí arriba vamos igualmente vamos a doblar hacia atrás y vamos a marcar la línea de este lado de aquí arriba aunque vamos a marcar recuerden siempre de quemar nuestras puntas así no vamos a no se nos va a deshilar este nuestro listón bueno ya que tenemos aquí nuestro listón vamos a quemar las puntas yo por lo regular siempre quemó y una parte de modo que se peguen las los dos listones si miran aquí se alcanzan a apreciar yo siempre una parte si las pego la otra parte no pero está así y bueno vamos a empezar como tú quieras agarrar tu listón como tú te acomodes es lo que vas a hacer ahora esta línea que está marcada aquí vamos a hacerla vamos a hacer el doblez hacia atrás a llegar a la línea que tenemos acá entonces esta línea con esta la vamos a juntar así ya tenemos nuestra primera orejita que vamos a buscar la otra línea que tengo marcada está está aquí y vamos a hacer lo mismo hacia atrás doblamos y juntamos acá de modo que las dos líneas queden está aquí y la otra línea encima así las dos juntas ahora vamos a buscar la otra ya tenemos nuestro listón de este lado vamos a buscar nuestra línea si alcanzan a apreciar la tengo aquí y esto lo vamos a ir por atrás pero vamos a ponerla aquí en esta parte no debajo de esta aquí debajo del doblez que estamos haciendo de este doblez de este primer doblez vamos a en medio allí que quede ok chicas a ver ahí quedó nuestro doblez ahí quedó nuestra tercera orejita y ahorita acomodamos el último doblez que tengo yo aquí lo vamos a pasar acá igual en medio por arriba ya tenemos nuestras cuatro orejitas si ven trata de que no se mueva y aquí es donde vamos a poner a coser por en medio con hilo y aguja vamos a coser vamos a hacer una dos tres y cuatro ahorita les muestro así quedaría aquí está mi aguja me tira aquí estás aquí salió ok vamos a sacarla ahí quedó por la parte de en medio donde habíamos doblado vamos a hacer uno dos dos vueltas con el hilo ya quedó aquí a veces no te van a salir perfectos porque ni a mí me salen perfectos pero trato de que me salgan perfectos vamos a dejar a jalar siempre cuando tú no sueltes tu dedo este en medio de tu listón para que no se hagan chuecos tus tus orejitas no tus loops hay veces que si me salen bien hay veces que me sale una orejita más chica que la otra pero igual que ustedes yo sigo aprendiendo día tras día bueno ya vieron aquí ya jale aquí vamos a rematar vamos a hacerle su nudito a nuestro a nuestro muñito aquí si vieron o sea este me salió la primera estoy sorprendida porque siempre batallo este siempre batallo este un poquito no pero si miran les voy a mostrar si miran a este este moño me salió este esta orejita un poquito más chica que las otras igual este pero así es como así es como que bueno así es como yo aprendí a hacer mis moños y los dejo secar por un lado y este para que no se me deformen los dejo secar mientras hago yo los spikes pero así es como yo aprendí mi moño en las orillas siempre les pongo muñitos para que quede más cerradito pero bueno espero les haya gustado este pequeño tutorial que ahora sí lo hicimos pequeño chicas este no olviden de suscribirse para próximos futuros tutoriales que estaré subiendo constantemente regalenme un like a este video con si les gustó si les gustó recuerden que estamos en nuestro grupo moños y listones usa y méxico usa y méxico usa y méxico estados unidos y méxico y manden nuestros solicitudes en donde ahí también puedes aprender muchas cosas puedes hacer tus ventas tenemos moldes para imprimir para que hagas tus flores demasiadas y pues tenemos bueno yo aquí en mi canal tengo varios tutoriales de cómo hacer los moñitos flores y además en fin bueno chicas adiós nos vemos en nuestro próximo tutorial bye